Yo me quiero despedir y lo quiero hacer con una canción, una canción muy bonita. Es un canto a la paz, a la paz que todos deseamos y que cuesta tanto en que venga esta paz, ¿no? Pero quiero que todos y creo que todos nosotros podemos poner nuestro granito de arena y a lo mejor lo podemos conseguir. Entonces, quiero que cantemos también todos esta canción porque en el fondo todos somos hermanos, como dice la canción, el himno de la alegría. Para encender esa llama a la esperanza y a la paz para todos vosotros y muchas gracias por estar aquí. Gracias, cuando quieras. Gracias, cuando quieras. La canción de la alegría Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que las hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. De la soledad completa Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría en esta tierra Buscaré el nuevo sol La salida de las estrellas En que los hombres volverán a ser hermanos 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 Hace además una mención especial, nos hemos emocionado todos. Yo llevo su pañuelo verde, que en algunos países es amarillo, para que vuelvan todos a casa. Muchas gracias en nombre de Lendan y pienso que el día de hoy, a lo mejor lo volvemos a repetir, el próximo congreso, todos felices y además pensando que la canción de la alegría, pues funcionó. ¿Cierto? Muchas gracias Manuel, en nombre de Lendan. Gracias a todos vosotros y recordad que por la tarde Lendan espera contar con la asistencia de todos vosotros para que sigamos trabajando profesionalmente y además aprendiendo mucho y por supuesto en compañía de todos vosotros que sois nuestros amigos. Hasta entonces, gracias.